Empecemos a ver qué tal esta vaina Contra la equidad, fecha número 22 de la liga Omar Pérez, Oscar Rodas Uff, casi Que en este momento somos tú y yo Porque escogí un mal horario para transmitir Ya que todos están en clases Uy, me lo comí, no puede ser Todos están en clases, pues no pueden ver Esto, todo si ha fallecido Que va Que va Uff Cerca, cerca me meten el primero En realidad es broma No estaba llorando Porque pese a que él muera, estará siempre en mi corazón Centurión, vámonos Centurión Uy, casi Uy, no, no me salió Uff Hubo una goleada más delante que el 17-0 Que en cuanto yo no estuve No No, no, no Pero si hubo remontadas increíbles Uy, no ¿Qué puede ser? No puede ser eso No No No, lo que se comió Copete Pero Bedoya recuperándola Omar la tiene Quintero Bien Se emprendió la rem... Se emprendió la... El contraataque Un chico Un chico Quintero Buah Y... Uy Maldita equidad No No funcionó Quintero Quintero No, Cerca lo está tapando todo Tiro de esquina No, no funcionó Y no Fuera Aunque solo jugó un partido Va, Copete Copete Dale, Copete Gol Por fin Si hay alguien aquí que no sea yo Que escriba en el chat Dice J... Eh, sí, dice J... Sí, J... Pues yo Oscar Rodas Oscar Rodas Nos vamos Oscar Rodas No No, no, no Centurión Centurión Omar Pérez Omar Pérez Fuera Bien Bedoya 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 Omar Pérez Uy Uy Se va Se va Uf Uf Golazo La puta madre Que golazo Que golazo Juan Guantal Sí, es esa Que golazo Que golazo Grande 784 Llegó Mira este golazo Mira este golazo Omar Pérez Uf Ahí está golpeando Perfecto Ambientando el gol Que golazo Me acabo de dar cuenta Que ya no soy admin Si, crack Por inactividad Perdiste El mod Alejandro Alejandro Bernal Alejandro Bernal Vamos Grande Bernal 3-0 Bien Vieron que Omar Y el otro Se quedaron abrazados Ahí Mírenlos Ahí al fondo Bien Centurión Bedoya Oscar Rodas Uy, uy, uy Oscar Rodas No Uy, uy, uy Uy Vamos Quintero Quintero la tiene Quintero Quintero No Quintero Eje Funcionó Funcionó Y no funcionó Esta la vaselina Como con Omar Solo Omar puede Y que De que consiste O que Uy, se va Falló Falló tremendo Pero Pero Camilo Vargas Voy a clase De 8, 20 A 2 y 20 No, acá Cuando yo estudiaba Las clases eran De 6 de la mañana A 12 El chico la tiene El chico la tiene El chico El chico Falta el suyo Falta No, no es penalti No funcionó El centro Acá en Colombia Son 11 11 grados No sé No sé cómo se ve El salvador Lo que sé Es que Otra vez Roda Se la quitaron Uf Cuidado 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 Villarraga Villarraga Con calma Villarraga Con calma Se la toma Con tranquilidad Y se la pasa En chico En chico En chico En chico Uf En chico Nos vamos En chico En chico En chico En chico No En chico Bueno Casi Bien Centurión La tiene Bernal Que ya hizo su gol Quintero Omar Pérez También hizo su gol Izquierda El segundo Golazo Que golazo Si ya te sigo Desde hace rato Me llegó la notificación Pero andaba Preparando cosas Para el trabajo Ah bueno bro Pesado El sábado Tuve que hacer Todo el día Fuera de casa En el canal Pues grabé algo Pero será Colaboración Así que tal vez Tal vez Gol de la que Por estar leyéndote Bruno ¿Ves lo que provocas? No mentiras Grabe algo Para Sacar Colaboración Así que saldrá Tal vez La próxima semana En un video especial No Que yo tengo Como 40 millones De suscriptores No Va Copete Va Copete Hace el quinto No Copete Volvió Copete Haciendo Copete Bueno Se va a acabar El partido Amigos 4-1 Le ganamos A la equidad Le ganamos A la equidad A la tolerancia Y a todos esos valores Si o no Bueno Vamos al En la siguiente fecha Primero Quitemos esa música Mierda Que va a salir Ya la quité Bueno Somos líderes Tenemos 53 puntos Tolima En el segundo Con 49 El próximo partido Es contra Contra Cúcuta Cúcuta Nos venció En el partido Pasado